Claro, porque hoy estamos enfocados en esto que es lo urgente, qué pasó con la salud de Diego, pero esto va a venir, entonces lo anticipamos, va a venir en algún momento la intervención de la justicia para trabajar el tema de la herencia. Diego tuvo muchos hijos, cinco hijos reconocidos, Dalma, Yanina, Jana, Diego Junior y Dieguito Fernando. Cuatro de ellos en la Argentina, pero Diego Junior en Nápoles, de manera que hay una parte que se discutirá, se dirimirá acá en el país y otra parte en el exterior, o por lo menos en contacto permanente. Otros dos hijos en la Argentina que no llegaron a ser reconocidos, Santiago Lara y Magalí, que a su vez es mamá de una nena chiquitita de unos dos años. Ya Santiago Lara pidió durante este fin de semana la exhumación del cuerpo de Diego, porque no se llegó a comprobar la paternidad. Pero después hay que sumar a esto otros cuatro hijos en el exterior, que también, en Cuba, dos varones y dos mujeres ya mayores de edad. Y por supuesto una herencia millonaria y una herencia difícil de calcular, no solo millonaria, se sabe que es millonaria, pero después hay que determinar exactamente en cuánto, porque algunas son propiedades y después hay marcas, escuelas que llevan su nombre, en fin, esto también va a ser materia de un largo, largo debate. Más el divorcio y la división de bienes con Claudia Villafán. Todas las causas judiciales. ¿Y qué pasa con toda la plata que va a ganar ahora la marca Maradona? Bueno, ¿quién la va a manejar? ¿Quién va a manejar? Claro, pues es la marca. ¿Será herencia de sus hijos? Sí, sí, sí. Si la marca sigue vigente, será herencia de sus hijos. Pero sin duda que Maradona va a ser más plata a partir de ahora que la que ganó a... Como ha pasado con todos los superídolos, ¿no? Que han vendido más después. Bueno.